El grupo Voz de Mando que estuvo en el festejo que se hace anualmente en el Whittier Uneros. El grupo Voz de Mando fueron los encargados de cerrar con broche de oro nuestra celebración del 5 de mayo de la famosa Que Buena y tus amigos de Estrella TV. Díjole, bueno, es un orgullo que nos hagan la invitación, venir a disfrutar, festejar con toda la gente, con toda nuestra gente mexicana. La verdad es algo que nos sentimos muy emocionados, muy contentos de que nos hayan invitado. Sí sabe lo que estamos celebrando, festejando, porque le he preguntado a varios artistas y me salen con otra cosa. ¡Francés! Que le partimos un marco de franceses. Y como hace un tiempo grabaron un dueto con Enrique Iglesias, escuche usted con quien más piensa en grabar próximamente. Fíjate, habíamos hablado con Natalia Jiménez, y bueno, es posible que está platicado, que a lo mejor hacemos algo, algún duetito. ¿La canción que piensa cantar va a ser pop o la vas a hacer regional mexicana para que se venga para este lado ella? No, 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 yo creo que hay que hacerle las dos versiones, ¿no? Esperando ese dueto como Cosa Buena, reportando para En Vivo, soy Carlos Trejo, Estrella TV. Muy bien por ese dueto, Jorge canta tan bien y ella canta tan bien. Es espectacular, es más que la hagan también en bachata, por favor, inversión salsa y inversión reggaetón. Vamos a una pausa, regresamos con más, estamos en vivo.